¿Qué es el senador del pacto histórico? 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 Uy, caramba, muy interesante. Uy, pero no creo, ¿no? No creo que tenga oportunidad tampoco. Después de apuntarle a una precandidatura y una candidatura presidencial, me parece bastante complejo que coaje a pensar en la alcaldía de Bogotá. Y recuerden que fue el único que no logró las firmas, se necesitaban para poder ser candidato presidencial, creo que fue el único que no la logró. No, no, no la logró, no la logró, es correcto. Interesante ese punto de Enrique Peñalos, me llama la atención. Bueno.